Correcto, bien, lo entiendo, más, ya, es de cero, esto es, ya, o menos 2i, por, correcto, quítale paréntesis, igual, igual, 2i, logaritmo de zeta, menos, 2i, zeta sub, correcto. Ahora, derivada parcial de e, con respecto a zeta, derivada parcial de e, con respecto a zeta, bien, con respecto a zeta, ¿qué pasa? ¿Cómo que no se dice? ¿Cómo que no se dice? ¡Ah! Está loco. La derivada parcial de zeta es 1 sobre, ya, o sea, i cuadrado sobre, correcto. Luego el otro. 3 y 1 al cuadrado ¿Qué más? Correcto Se ha determinado en forma parcial Derivada de X Con respecto a X Con respecto a Y Con respecto a X Apóyate Apóyate Arriba 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 Es igual Menos Ahora Derivada de X Con respecto a X Replace Al cubo Sobre Derivada de X Con respecto a Z Claro Entonces ¿Qué más? No Si lo es En el medio Si hay La cosa que se ve Es igual Lo es Lo es Lo es Lo es Lo es Lo es ¡Ay! 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 Derivada de Z con respeto a Y. Ya. Igual. Menos. Derivada parcial de E con respeto a Y. No. Es una cuestión de... Es un teorema que se muestra en matemática pura, que ha iniciado el teorema. Se llama el teorema de la función implícita. Y lo hemos probado, supuestamente, con un ejemplo que está de signo negativo. Un ejemplito hemos demostrado cómo está de signo negativo. Ya. De acuerdo, ¿no? Derivada de Y con respeto a Y. Ya. Aprendiendo con la izquierda. Aprendiendo con la izquierda. Por X cuadrado. Raya de la fracción. Raya de la fracción. A 41. Tienes combinados. Que la izquierda. Regrese. Regrese. Vamos a leer lo que estamos haciendo. ¿En socialistas comencé? Vamos. Tienes Y Apollo. Bueno, y del estilo personal de Éx sprawiana vamos a ir charlar. . Adiós. Adiós,cida. blog. TedK